Ya Andrea López se encuentra en el comando del PCV, que está próximo en pocos instantes a ofrecer una rueda de prensa. Adelante, Andrea. Muy buenas tardes, amigos de Venezolana de Televisión. Luego de la jornada democrática que se vio este domingo 15 de octubre en nuestro país, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece una rueda de prensa. De inmediato vamos a dejarlo con las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Adelante. Buenas tardes a toda Venezuela. Gracias a los distintos medios de comunicación por estar aquí presentes. El Partido Socialista Unido de Venezuela, partido creado de acuerdo a instrucciones de nuestro comandante Hugo Chávez, aquel 15 de diciembre del año 2006, en el Teresa Carreño. Venía luego del triunfo de las elecciones presidenciales. El comandante Chávez llamó a la consolidación de un partido distinto al movimiento Quinta República. De ahí nace nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. 11 años después, hemos ido ya a numerosas batallas electorales, pero además a la batalla de la calle junto al pueblo, a ayudar a construir la Revolución Bolivariana. Y ayer fuimos una batalla electoral, la número 22 en Revolución, 22 elecciones, 22 elecciones donde la Revolución Bolivariana ha obtenido triunfo en 20 de ellas. Hemos perdido en dos, y en ningún momento hemos asumido otra actitud, que no sea la actitud de la democracia, de asumir los resultados que ofrezca el árbitro electoral. En el día de ayer, en verdad, se dio una jornada histórica, 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 histórica para el pueblo de Venezuela, histórica para la democracia, histórica para la patria, histórica para el mundo inclusive. Inclusive, inclusive, en esto no vamos a ser modestos, en esto no vamos a ser modestos, porque luego de tanta mentira, tanta, lo que llaman los expertos ahora, de uso de la posverdad, se crean condiciones donde para nada tiene que ver con la verdad, sino que afecte lo psíquico, lo psicológico, y se impone como una verdad, y después quién demuestra lo contrario. En Venezuela trataron, de manera infructuosa, de imponer la verdad que la oposición es mayoría. Lo vendieron en el mundo, por todos lados, la oposición es mayoría, la oposición es mayoría, ayudado aquí en Venezuela por un negocio formidable. Yo le recomiendo que el que no tenga ninguna actividad así fija, trate de crear una empresa encuestadora. Es lo mejor para... es lo mejor. Ustedes le pagan por mentir. Yo le pago a usted, cáigame a coba que le voy a pagar. Engáñame, engáñame, que yo te voy a pagar por eso. Estas encuestadoras, con la posverdad lanzada, el chavismo es minoría, la mayoría es la oposición. Las encuestadoras, algunas daban 90 a 10. 90 a 10, perdón, 90 a 5, y el otro 5% no sabe, no responde. Ellos se crearon su propia mentira, y no solo se la creyeron, sino que se la creyeron que es aún peor. Quienes hicieron, o dieron la orden de crear esa matriz, terminaron ellos creyéndosela. Terminaron ellos creyéndosela. Uno, después de ver estos resultados, y ver que nadie de la oposición asume nada, no hay un liderazgo que asuma, que se pare y diga, mira, por ahora los objetivos no han sido alcanzados. Bueno, eso no va a ocurrir porque se fue Chávez. Pero no hay un liderazgo que asuma eso. No hay un liderazgo que se levante. Será que la oposición, el pueblo opositor, no hablo de la dirigencia opositora, la dirigencia opositora está muy disminuida. ¿Pudieran ellos permitir ahora que naciera una verdadera oposición aquí en Venezuela? Que se pusiera cara y nombre a un nuevo rostro e identificación de una nueva oposición en Venezuela que permita construir un país. Que permita avanzar, no solo para los chavistas, sino para todos. Nosotros nos hemos caracterizado por no ser excluyentes, al contrario. Hemos ido sumando, invitamos a todos los venezolanos y venezolanas. Y lo de ayer, bueno, fue extraordinario. Extraordinario. Una demostración de unidad monolítica, de las fuerzas revolucionarias, una estructura en la calle trabajando, un resultado que yo debo decirles, a mí me duele muchísimo haber perdido Anzuategui, Táchira, Zulia, haber perdido Mérida, haber perdido Nueva Esparta, muchísimo nos duele. Muchísimo. Nosotros alertamos en algún momento a la campaña que corríamos al riesgo de ganar todas las gobernaciones. De verdad, lo alertamos. Llegamos a decirlo. Porque fue una conclusión, porque uno le ve la cara a la gente. 500 comunidades visitó Héctor Rodríguez. Ah, hay quienes les gusta esa campaña desde la comodidad del Twitter. Usted no le va a ver la cara a la gente. No, no y no. No le va a ver la cara a la gente. No va a sentir lo que el pueblo siente. Es más, y lo principal quizás de esta revolución no va a poder ayudar absolutamente a nadie. Se convierten en ofertas engañosas. Le vendieron eso al mundo que ellos eran mayoría. Me imagino que los que sí salieron muy bien son los dirigentes, opositores, que le dieron su plata desde afuera, pues, para que derrocaran al régimen. Un régimen dictatorial que ha sido capaz de convocar a elecciones y elecciones y elecciones. ¿Qué hemos reconocido cuando perdimos? Nosotros perdimos aquí en diciembre del año pasado en las elecciones de la Asamblea Nacional. Nosotros perdimos las elecciones. Y las reconocimos. Doloroso, muy doloroso, haber perdido. Sobre todo después que se instalaron, que dijeron que en seis meses salían del presidente Nicolás Maduro y comenzó la locura. Y un país atacado por todos los costados. Un país que amenaza el imperialismo norteamericano con seguir aplicando sanciones y bloqueos. Con una especulación de los bachaqueros empresariales contra el pueblo. Con una inflación inducida. Con una guerra económica, pero declarada. Y el pueblo se levanta. Y el pueblo sale a votar. Esos son los indicativos de una cosa. Conciencia. Conciencia. Tener muy claro dónde estamos parados. Retroceder y volver a gobierno de la derecha sería nefasto para nuestro país. Nefasto, nefasto. El pueblo se va a dar cuenta en Táchira. No tengan duda. Eso va a ser inevitable que se van a dar cuenta. En lo que la derecha va a convertir al Estado Táchira. Se van a dar cuenta en Zulia. Se van a dar cuenta en Nueva Esparta. Se van a dar cuenta en Anzuate. Se van a dar cuenta en Mérida. De lo que son ellos capaces de hacer. Mejor dicho, de no hacer. De no hacer. Sin embargo, nosotros reconocemos los resultados del CNE, tal como vengan. Y esos son los resultados, pues. El mapa de Venezuela convertido en una gran realidad. Aquí está nuestro mapa, ahora mismo. Este mapa. Esto es una realidad política. Eso no tiene vuelta. Esto es una realidad que está ahí. Aquí no hay posverdad que pueda con esto. No hay encuestadoras que puedan con esto. Esto es una realidad tangible. Esto que está aquí. Un mapa absolutamente distinto al que pensaba la oposición venezolana. Y el mundo. La que ellos le hicieron creer al mundo que iba a ocurrir aquí en Venezuela. No, el chavismo ya está retirado. Eso es lo que tienen 5%. Está bien, pues. No, ahí ahora la votación total la vamos a convertir en un referéndum contra Maduro. ¿Por qué la derecha ahora es el liderazgo? El liderazgo, no, perdón. Esa dirigencia nos dice en vista de nuestro rechazo nosotros nos vamos. No, ¿verdad? No, no, no. Son hijos de papi y mami. Son unos engreídos, arrogantes, que creen que no pueden perder una elección, que creen que sólo ellos son capaces de ganar una elección porque el pobre... ¿No ves cómo ahora le echan la culpa al pueblo? Ese pueblo ignorante. ¿Cómo es posible que ese pueblo a pesar de la especulación de la inflación sea capaz de votar por el chavismo? ¡Qué pueblo tan bruto! Ese es el argumento de la derecha. En vez de revisarse, nosotros nos vamos a revisar. Habiendo ganado, nos vamos a revisar porque pudimos haber ganado mejor. Estoy seguro. Nos vamos a revisar. Vamos a hacer todo lo que tengan. Vamos a escuchar al pueblo. Vamos a escuchar al pueblo. Para seguir avanzando. Para seguir avanzando porque quienes daban por terminada la revolución bolivariana, bueno, no conocen de la política venezolana. No conocen de la política venezolana. Ellos apostaron al vacío. Decían, vamos a sacar 25 y 23 gobernaciones. Todas las vamos a ganar, decían ellos. ¿Cómo las ganaban? ¿Cómo podían hacerlo? Tonto fue. La gente de la oposición que creyó en esa dirigencia. Esa misma dirigencia que hacía tres meses llamó a quemar el país. Esa misma dirigencia que dijo no reconozco a la Asamblea Nacional Constituyente, pero que apenas la Asamblea Nacional Constituyente llamó a elecciones, se inscribieron. Hay que ser coherentes en política. Hay que ser coherentes en política. Que hoy salgan cantando fraude ellos. ¿A quién extraña eso? Alguien podía dudar que lo iban a hacer ellos. Ellos iban a hacer eso, de gritar fraude, sin presentar ni una sola prueba. El presidente Maduro ha puesto ahí, ¿cómo se llama el balón en la... en el territorio enemigo. El presidente solicita una auditoría al 100%. El Partido Socialista Unido de Venezuela acompaña la solicitud y la exigencia del presidente Maduro que se haga una auditoría al 100%, revisión de lo que haya que revisar. No le tenemos miedo a nada. Estamos seguros de lo que ocurrió ahí. Ah, ellos... ¿Por qué nosotros podíamos estar seguros de cómo íbamos avanzando? Porque es un equipo. Un equipo de trabajo. Una estructura. Una estructura. Nosotros tenemos puntos rojos en todos los centros de votación. Cualquier periodista podía darse cuenta de eso. Ir a los centros de votación al más apartado de Venezuela, a cierta distancia va a encontrar un punto rojo. que nos reportaba a nosotros en tiempo real. 10 y 40 han pasado por aquí 20 personas. 10 y 50 han pasado 24. Constante la información que recibimos nosotros. Y eso nos permitía saber cómo íbamos. Ahora, es culpa nuestra que la derecha no sea capaz de ponerse de acuerdo en eso. Ahí está Lara. Nosotros ganamos Lara porque ganamos Lara. Pero la oposición venezolana ganamos muy bien y felicitamos a Carmen. Pero ustedes saben lo que hizo la oposición venezolana en Lara con Henry Falcón. Y así lo hicieron entre varios países. En varios estados, perdón. El PSUG en ninguna parte ganó con menos. El PSUG no. Perdón, el gran polo patriótico. La fuerza revolucionaria. En ninguno por debajo del 50%. Ni ninguno. Es una demostración de fuerza que se dio ayer, de conciencia. Allá la oposición con su problema. Nosotros estamos obligados a seguir avanzando. Perdón, a seguir avanzando. Destaca la alta votación. Otro mito se cae. Decían ellos. No escuchaban a los voceros de la oposición. No. Si la participación es más del 60%, no tienen vida. 23 gobernaciones le ganamos. Más del 61%. Y resulta que llevamos nosotros 18 gobernaciones. Triunfo en 18 gobernaciones. ¿A quién favorece la abstención? Siempre la abstención históricamente ha favorecido a la oposición venezolana. No al chavismo. Porque ellos muchas veces no votan por el candidato de ellos sino por el odio acumulado gracias a las campañas mediáticas que les imponen. En verdad debemos sentirnos contentos. Al CNE criticado, atacado a su presidencia Presidenta de Vizay Lucena nuestra felicitación y nuestro agradecimiento por su contribución a la paz de este país. Los observadores internacionales todos los acompañantes han coincidido de la calidad transparencia de estas elecciones. Al mundo. Ojalá. Imaginen a Macri convocando a una asamblea nacional constituyente en Argentina. Imaginen a Santos convocando a una asamblea nacional constituyente. Imaginen ustedes a Temer a los presidentes estos que critican a Peña Nieto convocando a una asamblea nacional constituyente. a todos imaginemos eso. Es imposible que ellos lo hagan porque ellos tienen terror al pueblo. Aquí no le tenemos terror al pueblo aquí invitamos al pueblo a votar constantemente y así lo haremos. Vamos nosotros vamos a celebrar estamos celebrando en todos los estados pero también tenemos que trabajar aquí está Héctor una gran victoria en el estado Miranda. su trabajo el abandono que ellos han sometido al estado Miranda nos toca una gran responsabilidad una gran responsabilidad o terminar con bueno eso sirve una dictadura en Amazonas los que criticaron al comandante Hugo Chávez que se lanzaba se lanzó a la reelección ahora no podían ver una elección que se lanzaban ellos así son el pueblo ha triunfado ha triunfado la paz si la asamblea nacional constituyente sirvió para abrir el camino a la paz estas elecciones tienen que ser las bases los pilares para la paz algunos andan por ahí no ofrecieron en sus campañas electorales que iban a ganar para sacar a Nicolás Maduro de la presidencia dedíquense a gobernar a su estado háganlo bien por el pueblo no importa que sean de posición los nuestros están obligados a trabajar junto al pueblo obligados ellos no solo obligados lo hacen con gusto lo hacen con mucho gusto de manera que nos sentimos contentos felices desde el Partido Socialista Unido de Venezuela felicitamos al gran pueblo patriótico a todos los partidos aliados que nos acompañaron en esta histórica victoria pero sobre todo felicitamos a nuestro pueblo consecuente constante y sobre todo con un gran nivel de conciencia si hay alguna pregunta buenas tardes inicia la ronda de preguntas y la primera la efectúa Andrea López de BTV hola muy buenas tardes con esta victoria irreversible y contundente del chavismo y por otro lado con la oposición desconociendo estos resultados cuál es el escenario político ahora de Venezuela teniendo en consideración que ellos han ganado en estados estratégicos es decir fronterizos qué va a pasar ahora también con el proceso de diálogo que se ha avanzado también en ese proceso y ellos no reconocen estos resultados de las elecciones regionales no reconocen la asamblea nacional constituyente entonces qué va a pasar con eso y también en otro tema internacional el día de hoy la Unión Europea también pone en la mesa del debate el tema de Venezuela y nuevamente pretenden nuevas sanciones contra el país la posición también del Partido Socialista Unido de Venezuela referente a esto gracias gracias Andrea López bueno que desconozcan los resultados ya dijimos no nos extraña para nada es parte ya de su naturaleza ser inconsecuente participo acepto un árbitro hago participaron en todas las funciones previas las auditorías distribución de las máquinas tuvieron sus testigos perdónenme pero hay bien bolsas son que se dejan hacer trampa ¿cómo es que participaron entonces después de todo lo que participaron van a salir ahora que les hicieron trampa firmaron todo en otros países del mundo la auditoría no llega al 5% es una muestra aquí estamos pidiendo 100% para que se revise nosotros no le tenemos miedo a eso sobre el escenario en verdad nosotros quisiéramos que apareciera una oposición de verdad una oposición coherente no es fácil porque ahí cada quien tiene sus propias aspiraciones cada grupo pero quisiéramos que hubiese ese escenario de una oposición verdadera para Venezuela que ellos van a intentar desconocer ¿cuánto tiempo tienen en eso? Nicolás ganó aquí y al otro día no salieron la misma noche no salieron pidiéndole que quemaran al país para desconocer a Nicolás Maduro se fueron e intentaron golpe de estado con la salida ahora hasta hace dos meses también y aquí estamos nosotros nosotros lo que pedimos es la unidad del país de nuestro pueblo nuestra fuerza armada nacional bolivariana a quien también felicitamos por el esfuerzo que hizo en todo el territorio nacional no hubo mayores incidentes en todo el país el diálogo creo que el país escuchó al presidente Maduro ayer compañero presidente invitó a los cinco minorías pero a los cinco pues que venga los invitó a trabajar y la oposición puede decir lo que quiere pero aquí ha habido diálogo que ellos por la coyuntura electoral digan que no se han sentado que no habían estado es volver otra vez a ser incoherentes y mentirosos con su propia gente el presidente llamó a los gobernadores y gobernadoras electos de la oposición a trabajar si quieren trabajar si quieren guarimbiar asuman su responsabilidad porque se acabó el tiempo de las guarimbas en Venezuela se acabó el tiempo de las guarimbas eso no puede permitirse eso no se permite en ninguna parte del mundo con respecto al desconocimiento de la asamblea nacional constituyente voy a decir como que sigan ladrando que nosotros seguimos avanzando recordemos recordemos nosotros que cuando la asamblea nacional constituyente se iba a elegir dijeron como es que van a hacer elecciones después de la asamblea nacional constituyente eso fueron las cosas que ellos dijeron se instaló la asamblea nacional constituyente y fue la misma asamblea nacional constituyente quien llamó elecciones ahí se inscribieron todos reconocieron a la asamblea nacional constituyente la reconocieron absolutamente no hay no hay dudas que fue reconocida por los hechos la asamblea nacional constituyente perdón ahora la convocatoria para la juramentación de los de los ganadores y ganadoras vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa el país va a seguir avanzando no se va a parar que desestabilización a los estados Mérida, Táchira y Trujillo una cosa es ganar las gobernaciones y otra que el pueblo quiera perdón Táchira, Mérida y Zulia que el pueblo quiera incendiar su propio estado hay venezolanos que siendo de oposición son nacionalistas y eso hay que reconocerlo y a ellos le hacemos el llamado no se dejen arrastrar por aquellos que quieren violencia vénganse a trabajar con nosotros vénganse a trabajar con nosotros cuando la Unión Europea se adelanta y dice que el escenario electoral los resultados electorales no cambia para nada este sus posiciones es que en verdad ellos lo que quisieran es la salida del presidente Maduro y en verdad a nosotros no nos importa lo que piense la Unión Europea no nos importa bastantes problemas tienen en ellos que se metan allá en Cataluña para ver cómo lo solucionan a ver cómo contribuyen ellos allá pues vamos a meter aquí en Venezuela tantos problemas que tiene Europa que Estados Unidos diga A, B, C 18 años en eso esperemos y aquí la lectura para ellos debería ser qué pasa en Venezuela que ese pueblo no se rinde si yo fuese algo de ellos no me importan ellos en verdad pero si yo fuese algo de ellos me preguntaría me preguntaría qué pasa en Venezuela que ese pueblo no se rinde ¿vale? que no hemos podido vencer ese pueblo algo debería preocuparle a ellos hoy Venezuela por eso decía el impacto en el mundo modelo y ejemplo de vanguardia el epicentro del mundo de los ojos del mundo está puesto sobre Venezuela lo que ocurrió ayer lo ratifica lo ratifica que ellos salgan ahí inmediatamente desconcertados ah bueno porque ellos están acostumbrados a ganar elecciones sin tener más votos no hablemos de Trump pues presidente de Estados Unidos pero no sacó más votos cosas como esas ocurren y nosotros no criticamos ese es su sistema lo único que hemos exigido es que respeten nuestro sistema y ojalá buscaran una oposición una liderazgo opositor o una dirigencia opositora un poquito más coherente ¿vale? claro ellos se dejan llevar por las redes sociales y por lo que le dicen sus embajadores aquí en Venezuela gracias la segunda pregunta la efectúa Euclides Sotillo por Benevisión buenas tardes diputado buenas tardes en el plano internacional como se bueno el tema que tocó mi colega ¿no? algunos países pudieran también desconocer como lo ha hecho la mesa de la unidad el resultado emitido por por el CNE quisiera saber si eso qué repercusiones traería para para el gobierno venezolano si eso ocurra y en otro plano también quería saber si qué información tiene algunas protestas que se han generado en el interior del país en el estado Bolívar si tiene alguna información y otro estado donde la oposición bueno el estado Bolívar que es puntualmente donde no se ha confirmado el resultado electoral de la gobernación gracias en el plano internacional nos sorprende a nosotros la posición que tienen algunos países pero yo pudiera hablar de otros países que han llamado al presidente Maduro presidentes a felicitarlo organizaciones de países en el mundo que lo han llamado para felicitarlo lo que pasa es que mucha gente lo que le interesa es decir lo malo esa posición de cada quien de cada quien yo me imagino que imaginemos pues a Almagro juramentando a Ocarija allá en la OEA en estos casos pues juramentando a Feola Cruz allá en la OEA en Carabobo es ridículo esa posición como ridículo fue a ver unos magistrados del TCJ estudiar toda la vida para hacer esa ridiculez da tristeza exponerse al ridículo hasta los países del mundo los rechazan por la decisión que tomaron eso pudiera estar fraguándose detrás de eso porque es desconocer es el no Estado y el no Estado significa que las instituciones no existen ellos han intentado que eso ocurra en Venezuela no han podido no han podido yo creo que cada día las instituciones en Venezuela se fortalecen cuántos organismos electorales en el mundo pueden hacer lo que ha hecho el CNE aquí en Venezuela de elecciones tras elecciones tras elecciones dar los resultados y que tenga máxima nota probatoria que la mediática del mundo piense otra cosa y los planes imperiales piensen otra cosa bueno esa parte de la batalla que tenemos que seguir dando Euclides protesta yo de verdad no tengo reporte de mayores protestas lo único que si me preocupa es que la derecha no salió ni a celebrar donde ganó donde ganaron no han salido a celebrar deberían salir a hacer una caravanita aunque sea pues para para demostrar entiendo que la pela fue fue fuerte pero eso no implica pues pueden celebrar donde ellos ganaron en Bolívar faltan los resultados deberían darlos en los próximos en las próximas horas cuando los den los que sean nosotros los vamos a a aceptar por este momentico los que dé el CNE pero para mí este es el resultado para nosotros este es el resultado este que está aquí nuestros números así lo dicen vamos a esperar al CNE que es el oficial que dé los resultados oficiales y nosotros los aceptaremos pero esto está basado en revisión con Teo venga para acá traiga cuántos fueron cuántos votaron cuánto fue la abstención en cada punto en cada punto ojalá ojalá pues que entiendan que en política se gana y se pierde no siempre se gana se gana y se pierde y de cada derrota debe aprenderse también de cada victoria porque si nosotros salimos ahorita por esta victoria a mostrarnos distintos a lo que somos como se mostraría a la derecha a quemar gente imagínense un escenario al revés que estaría ocurriendo ahorita imaginemos un escenario al revés que estaría ocurriendo ahorita nada más que este pueblo es sabio menos mal que este pueblo es sabio cuánta gente estarían persiguiendo para quemarlos vivos hasta periodistas que lo persiguieron también esto no es solo para la militancia política es todo ah tú hace seis meses dijiste algo a favor del chavismo me cae mal candela contigo así son ellos imaginémoslo no vale en este país no se merece esto eso este país se merece la paz y la tranquilidad y nuestro pueblo le dio una lección al mundo queremos paz paz y tranquilidad ojalá no haya Euclid mayores problemas en los estados y se reconozcan los triunfos y las derrotas tal como hayan ocurrido triunfos o derrotas nosotros lo vamos a hacer desde el chavismo ten la seguridad que va a ser así tercera y última pregunta la efectúa Tiani Rodríguez de Panorama diputado buenas tardes buenas tardes constituyente nosotros en el Zulia pues obviamente pues ciertamente perdieron el estado ganaron el estado Miranda pero perdieron el estado Zulia y Táchira queríamos preguntarle si ustedes van a replantear el tratamiento que se le da a estas zonas fronterizas Zulia y Táchira también quiero preguntarle si la asamblea nacional constituyente va a debatir en las próximas semanas quizás el tema de los comicios de las alcaldías y preguntarle además si que va a pasar con el diálogo que ya se había planteado tras estos resultados a título personal pues cuál es su posición cuáles son sus próximos escenarios para el país tras estos resultados obtenidos ayer gracias gracias y Ani este ciertamente la oposición ganó en Zulia a mí me da mucha tristeza mucha tristeza dolor pues porque además creo que es una absoluta equivocación pero el pueblo es sabio vamos a ver a veces hace falta el látigo de la contrarrevolución para reaccionar con más fuerza nos ha pasado a nosotros en varias ocasiones perdimos Táchira ojalá ojalá que nos volvamos a los tiempos de de Pérez Viva donde llega ¿ah? llegábamos a una a un sitio una noche llegaban los señores paramilitares de Colombia y una gente estaba jugando fútbol y mataban 14 15 personas de un solo golpe ojalá con Bielma Mora que van ya 57 meses sin un solo secuestro en el estado Táchira 57 meses ojalá no volvamos a esos viejos tiempos ojalá en Mérida el pueblo también se dé cuenta pero bueno esos son los resultados nosotros los respetamos ahora el estado nacional con su jefe de estado al frente está obligado a la preservación del estado siempre siempre institución constitucional pues que se vayan a tomar algunas medidas ojalá que no sea necesario ojalá que no se le suban los vapores con 5 gobernaciones pero imagínate los con 23 ojalá que entiendan que solo son 5 gobernaciones ojalá que entiendan que en el voto nacional son casi 8 puntos de ventaja ojalá entiendan el mensaje que les dio el pueblo ojalá lo entendieran eso lo pedimos nosotros no solo como a título personal sino como venezolano próximos comicios vamos a ver el plan mañana tiene tiene sesión mañana sí mañana martes ahí vamos a ver pero en todo caso siempre nosotros estamos listos listos y prestos para lo que salga no sé si esa posición yo cierro los ojos y los veo ellos discutiendo candidaturas a alcaldía y me dan ganas de salir corriendo imagínate echándose las culpas unos a otros no que tú no votaste por mí que tú sí votaste por mí que tú moviste para atrás que tú no votaste moviste a la gente que te di la plata y te la llevaste uno escucha cada cosa horrible 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 que me las vas a pagar te agarro en la bajadita vamos a ver diálogo diálogo está ahí el presidente Maduro mira yo de verdad creo que que Nicolás Maduro es uno de los presidentes más tercos que hemos tenido nosotros con el tema con un tema y es el tema del diálogo no ha habido revisemos las intervenciones de Nicolás desde que es presidente para que tú veas que en el 80% de ella llama al diálogo llama a la página llama a conversar ¿quién no se ha querido sentar? cuando se sientan pareciera que que el acento tuviese corriente y los levantan claro las órdenes las corrientes una llamada telefónica nada más para para que se levanten engañan a su propia gente jamás el diálogo ha estado planteado como una capitulación de la revolución esa no existe ni hoy ni nunca ni va a existir ni va a existir ya lo ves para conversar llevar adelante hacerle propuestas al país propuestas en las que ambas partes en teoría estén de acuerdo que sean beneficiosas para el país no para beneficiar a pequeños grupos no ese jamás será el diálogo nuestro ahora el país tiene un diálogo todos los días aquí hay un diálogo permanente esa elección es un diálogo esa elección es un diálogo porque los que votaron ahí por la oposición reconocieron la asamblea nacional constituyente la reconocieron porque esa elección la llamó la asamblea nacional constituyente pueden decir lo que quieran para echarse aire para darse ánimo pero la elección la llamó la asamblea nacional constituyente el que votó votó ante un llamado de la asamblea nacional constituyente el que participó lo hizo igual el que fue candidato lo hizo igual entonces buena para una cosa y mala para otra el diálogo estará ahí nosotros tampoco le pedimos a la derecha que capitule no, no no lo haríamos nunca solo pedirle un poco de coherencia política que entienda que la paz es el camino que no es quemando gente que vamos a salir adelante hasta el sector empresarial que muchos de ellos son opositores necesitan paz para producir porque si no que van a producir en medio de una guerra ojalá entendieran eso ojalá el resultado lo último me preguntaste los resultados lo veo así pero con lo azul rojo rojito lo que está ahorita azul lo veo rojo rojito ese es el escenario que veo el chavismo es el que lo niegue perdóname el término es un estúpido el que niegue el chavismo está negando una realidad que no solo está ahí sino que le toca las puertas cada vez que tiene chance o sea no es que está ahí oculto no, no, no sino que cada vez que puede levanta la mano aquí está el chavismo presente y siempre consecuente Chávez no pasó por aquí en vano no, no, no no pasó en vano se escribirá dentro de 20 30 años se escribirá mucho de lo que ocurrió en Venezuela en este siglo finales del siglo pasado y en este siglo y al final de todas esas escrituras los que de alguna manera han atacado tanto al comandante Chávez se van a dar cuenta de lo que ha hecho el comandante Chávez por este país yo en estos días dije que el REC registro electoral permanente cuando las elecciones del 98 eran como de 9 millones si mal no recuerdo de votantes y ahorita votaron 18 millones fueron a la elección ¿cómo es que antes eso no crecía? y no es que la gente está pariendo más ahorita no, no antes no había métodos de ningún tipo para cuidarse lo que es que el que no sabía leer y escribir lo ponían allá no existía ¿quién abrió los ojos? Hugo Chávez fue Hugo Chávez el que abrió los ojos a la participación del pueblo la derecha no lo ha entendido para nosotros mejor porque cada vez que vayamos a elecciones nosotros haremos lo que ocurre ahora el día que perdemos una perdimos nos limpiamos el polvo nos secamos el sudor levantamos la frente y para adelante no nos vamos a rendir ellos no saben de esa política mira que hoy están deprimidos una depresión tienen una depresión nadie sale a hablar en política tú te deprimes mucho tiempo y pega en lo personal no no yo en lo personal en verdad no tengo contacto con ninguno de ellos no me gusta hablar con gente que no tiene palabra sin embargo hago el esfuerzo por el país por el país y si me toca voy pero de llamarlos ¿eh? ¿para cómo estás tú? ay yo no llamo a un chavista y le pregunto ahora eso es lo que ellos ellos están diciendo que presumen un fraude que tienen sospecha de fraude que participen nosotros no le tenemos miedo a eso ojalá por el bien del país recordemos aquel año 2004 después del referéndum Ramos Alú dijo mañana presento las pruebas del fraude ¿está ya estamos esperando? todavía estamos esperándolo y no hay una disculpa al país no hay una disculpa al país no hay la nadie asume absolutamente nada desde aquí nosotros hemos asumido las derrotas las asumimos nos duelen las derrotas pero asumimos también las victorias y nuestro reconocimiento mira los que ganaron sí pero un reconocimiento infinito a Bielma Mora a Aristóbulo Historia a Carlos Mata Figueroa a Francisco Arias Cárdenas a Jason Guzmán allá en el estado Mérida porque trabajaron no me gusta parafrasear a este señor pero pareciera que nos faltó un poquito de tiempo nos faltó así como dice uno una ñinguita poquito de tiempo nada más para que las cosas fuesen distintas en esos estados pero lo mejor es lo que pasa aquí estamos en Victoria en Victoria del Pueblo en Victoria de la Paja en Victoria de la Revolución pero sobre todo en Victoria de la Patria esto de hoy ojalá lo entienda la oposición ojalá lo entendieran si eran ¿cómo se llama eso? un retiro ¿qué se llama? un retiro hagan un retiro espiritual reúnense piden tiempo un juego uno pide tiempo tiempo en Payer reflexiones no lo hacen son muy arrogantes soberbios ellos van a echarle las culpas al pueblo nosotros no le echamos la culpa al pueblo nos restiamos con el pueblo vamos con el pueblo donde tengamos que ir el día que el pueblo nos reclame que nos reclame el día que el pueblo haga lo que hizo ayer nos alegramos junto al pueblo muchísimas gracias a todas y a todos gracias por estar aquí que viva la patria y seguimos en batalla bien escuchaban las declaraciones del primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela Diosdado Cabello ha manifestado que este domingo 15 de octubre triunfó la paz en nuestro país también ha llamado a la coherencia política y sobre todo también ha reconocido estos resultados contundentes que se dieron el día de ayer también extendió una felicitación al consejo nacional electoral y a la fuerza armada nacional bolivariana y por supuesto al pueblo venezolano que salió a votar y a ejercer su derecho al voto es la información y con ella despedimos este contacto volvemos con ustedes Boris y Tatiana al estudio